Le damos la bienvenida a Rocío Roldán, que es comerciada de una gran empresa, Ophipri, que se dedica a toda la impresión, o sea, a la imprenta. Y vamos a hablar, no vamos hoy tampoco a dedicarme a hablar de Gutenberg, porque nos remontaríamos muchísimos años atrás y sería imposible. Vamos a hablar más que nada de esta revolución cultural que es la imprenta hoy por hoy, lo que ha avanzado, la cantidad de cosas que se pueden hacer y lo que han cambiado los tiempos con lo que es también todo lo digital, que me imagino que ahora ella nos lo contará, que está bien informada y que tenemos que saber todo lo que está en el mercado, que ya, bueno, lo que eran esas tarjetas de papel nada más con nuestros datos, pues también va quedando atrás porque hay otros muchos modelos, muchas otras cosas que nos vamos a poner al día con Rocío. Así que bienvenida a Rocío Roldán. Bueno, qué alegría conocerte, además tú siendo también de San Pedro, habiendo tenido también negocio, pues que conocerás cantidad de gente, ¿no? De personas. Sí, la verdad es que sí, que conozco bastante gente. Bueno, tu trabajo aquí, me gustaría saber un poquito en qué consiste, ¿no? Porque hoy día encontrar buenos comerciales, la verdad es que es muy complicado. Entonces, ¿qué te parece si damos un poquito de información sobre ti, ¿no? Y qué consiste ser una comercial de una imprenta. Pues sobre todo informar a todo el mundo de, como antes decías, bien decías tú, de todas las novedades que tenemos, tanto en tipos de papeles, en todo tipo de materiales nuevos que existen en el mundo de la imprenta. Es que en una imprenta hay trabajo para todo el año, porque imagínate que vosotros ahora me vas a desgrosar un poquito, por ejemplo, empieza el 2015, ¿no? Vuestro trabajo cada año, ¿no? Que con los tiempos van cambiando los formatos y las cosas y los avances digitales y van cambiando las cosas. Entonces, casi todos los años tenéis que renovar con empresas, con otros formatos, con otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo empezáis la temporada? No diríamos, como vosotros lo llamáis, ¿no? Ahora pues estamos en San Valentín, ¿no? Por ejemplo, hacéis para las empresas. Cuéntame un poquito, Rocio, ¿qué es la que lleva a esos temas? En principio comenzamos el año, sobre todo, con una nueva normativa que ha salido el 14 de diciembre, una nueva normativa para los menús. Hay que... Ahora están obligados en los menús a informar de los alérgenos potenciales. Entonces, estamos renovando muchísimos menús de muchas empresas, porque están obligados a informar sobre ello. Claro, por ejemplo, los celiacos, ¿no? Y tal, ¿no? Decir, pues mira, tenemos pan para celiacos, tenemos no sé qué... Exactamente, sobre todo si hay en algún alimento, en algún plato, hay algún alergénico potencial, como bien dice, para celiacos, para el gluten, cosas así, pues tienen que estar informados. O sea, que eso es la normativa ahora de 2015, ¿vale? Una cosa que no sabíamos. O sea, que ya cuando cojamos una carta tenemos que ver ese punto. Exactamente. Muy bien. Luego, para San Valentín estamos haciendo... O sea, que no vea qué trabajo, tenéis que cambiar todas las cartas. Sí, sí, todas las cartas de todos los restaurantes. Para San Valentín estamos haciendo menús personalizados, incluso en el encabezado se pueden poner los nombres de la pareja que va a cenar. Es muy bonito, está quedando muy bonito. Sí, porque son cosas para recordar siempre. Entonces, estas cosas, que luego cuando la ves tan bonita te las llevas, porque yo cuando he ido a alguna cena, sí, me ha gustado la carta, como es para ese acto especial, con un menú especial que te la puedes llevar, pues me la he guardado por lo bonito, ¿no? Lo que me ha gustado, ¿no? También porque el papel, todo ha avanzado mucho. Sí, sí, sí. O sea, hacéis cosas preciosas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y luego seguimos con las comuniones y bodas, sobre todo, que tenemos para hacer tarjetas de bodas, tenemos las estampitas de comuniones, luego regalos personalizados, tanto de comuniones como de bodas, hacemos todos los recordatorios, todo. Claro, fíjate qué bonito, ¿no? Te de ese recuerdo para siempre y que lo haga personalizado con los nombres y tal, y que todo el mundo lo recuerde, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito, eso siempre lo hemos guardado. Yo, son cosas que siempre se guardan, siempre se guardan de recuerdo. La verdad, ¿no? Como andemos de una escritora, aunque sea la meten en un libro, ¿no? Sí, sí, para que no se te enrugue. Para guardarlo siempre. Y en lo que es, por ejemplo, las tarjetas de visita, que eso hoy día, pues casi todo el mundo, aunque no tenga, o sea, un ama de casa, o sea, tiene su tarjeta de visita para dar una amiga o lo que sea, ¿no? Y hoy casi todo el mundo, es que es muy raro ver una persona que no tiene, yo he conocido, bueno, por señoras mayores, mayores, que no es que tengan una profesión ya que ejerzan como ellos ni nada, pero que me han dado su tarjeta y me ha llamado la atención, ¿no? Y entonces hoy día, las tarjetas de visita, eso es todo. Bueno, sí, las tarjetas de visita, aparte, han avanzado mucho, en el sentido de que ya las hacemos 3D, con estampado en oro, en plata, hay cosas muy novedosas. O sea, las hacen no solamente en papel, ¿no?, sino también es como metálica, ¿no? Sí, también se hacen en PVC. ¿Qué materiales que se utiliza? Pero, por ejemplo, ¿cuántos tipos de materiales puede haber para su tarjeta? O sea, en PVC, en metálica, hay muchísimos tipos de... O sea, hay de todo, ¿no? Sí, de todo, de todo. Hay de todo, ¿no? Para tarjetas vis, que se le dan a las personas, o sea, que todo es un montón de cosas tan bonitas, ¿no?, que además que duran mucho, porque el papel antes también, había papeles que eran de tan malísima calidad, que las tenía, a lo mejor, guardadas y tal, pero que así todo se estropeaba. Sí, sí, se estropeaba, la esquina se doblaba. Sí, el color también se ponía descolorido, no duraban casi nada, ¿no? Y hoy día, pues, con estos formatos que tenéis... Pero sí me ruso, explícame, por ejemplo, lo de 3D, porque eso me ha llamado a mí la atención. ¿En qué cosa, por ejemplo, tener una tarjeta de visita en 3D, o cualquier otro trabajo que se quiera realizar, ¿no? Me imagino que se puede hacer. Sí, sí, con cualquier... Pues el 3D es nuevo ahora, y lo que hace es que en tu tarjeta, pues, tu logo, o tu nombre, lo que tú quieras poner, se puede hacer en relieve. Es una forma nueva de trabajar y es algo muy novedoso, es algo que la gente realmente no conoce. O sea, que es muy bonito, porque... Sí, a la hora de presentar una tarjeta... Dice mucho, ¿eh? O hacer lo mismo, una tarjeta ahí en papel, ucho, así, que una tarjeta en condición. Dice mucho también de lo que está representando, ¿no? Exactamente. De cualquier caso, de cualquier persona, ¿no? Que necesite algo, ¿no? Y en lo del inventario la verdad es que es tan amplio, porque también lo que... Hablaba yo de lo digital y todo eso, también sirve para avanzar en los trabajos, ¿no? Para que no sea tan lento, porque yo me imagino antiguamente, que hablaba yo de Gutenberg, lo que se tardaría, por ejemplo, en hacer un libro, ¿no? Vosotros también, que he visto yo, por ejemplo, hacéis también para la... Por ejemplo, una verbena, ¿no? También, ¿no? Hacéis un libro oficial de personas que colaboran, los actos, ¿no? De acá, tal hora es la misa, tal otra hora es no sé qué, todos los actos, para que todo el mundo los tenga, pues eso también, esos tipos de libritos, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, el programa de Ferias del Ingenio, lo hacemos nosotros todos los años, ¿vale? Y la verdad es que, como bien dices, con las maquinarias de digital, sí que se hacen ahora mucho más rápido y mucho más cómodos. Se avanza, ¿no? Sí, se avanza mucho más. Porque tampoco ni antiguamente había gente que tenía tarjeta, con lo cual eso no, lo menos tampoco no había tanto restaurante como ahora, ni nada, o sea que, claro, va avanzando lo que es el trabajo y lo que son las perspectivas de futuro y, claro, también vosotros tenéis que adaptaros al día a día, ¿no? Y estar ahí contenta con tu trabajo, con lo que haces actualmente, Rocío. Sí, la verdad que sí que soy muy contenta. También se aprende mucho, ¿no? Sí, cada día se aprende algo. También lo que es muy bonito también, me gusta mucho el tipo de tipografía, la que se utiliza, por ejemplo, las letras, ¿no? Para elegir un tipo, ¿no? Sí, tú puedes elegir un tipo de tipografía, también hay montones, ¿no? Desde el tipo de letra, el tipo de color, el tipo de papel. De mayúscula, natural y tal, como, ¿no? Son... Sí, lo bueno de eso... Artista. De eso que puedes elegir lo que tú quieras. O sea, ya te digo, desde el tipo de letra, el tipo de color, el tipo de papel, es totalmente personalizado. O sea, que lo puedes hacer tal y como tú quieras. Entonces, contenta, satisfecha, me imagino que es fácil, ¿no? De vender una cosa que te gusta, que además es necesaria, porque es que ya no hablamos de una cosa que no te haga falta, que es que te hace falta. Sí. Es que te hace falta. Pero otra cosa que habéis sacado muy bonita este año también, me ha gustado mucho, son los calendarios. Que también ya una etapa ya, que ya no tiene calendario. Yo creo que ya todo el mundo tiene calendario, pero incluso, aunque ya tengas calendario, porque tú dices, bueno, tengo un calendario en casa para ver qué día estoy, ¿no? Para saber en qué día vivo, ¿no? También es curioso que luego vemos, vamos por ejemplo a Fripling o cualquier otro sitio y vemos en una consulta ventana o lo que sea y vemos eso que son cosas también que puedes poner un chiste o puedes poner, no sé, o una frase o no sé qué y tú dices, ay, qué bonito, espérate que me lo guardo, aunque ya tengo, pero esta es muy bonita. Y luego en cada bolso tienes un calendario de esto, ¿no? Que también es muy curioso porque otras empresas lo utilizan para decir, bueno, pues yo soy fularita de tal y eso no se tira. No, no, porque tienes publicidad detrás. ¿Cuántas tarjetas hay que tiramos que decimos esto, bueno, tal, no? Pero también se le da un uso o porque sea muy bonita, que os estaba hablando de una tarjeta en 3D, que eso no te... porque es muy bonito, ¿no? Claro. Y te gusta tenerla. O porque realmente hay un mensaje detrás, porque lo vas a utilizar por una frase, por un chiste, por algo... También es una cosa que se guarda, ¿no, Rocío? Sí, sí, es algo que se guarda en el sentido que tú decías, tanto por la información que tiene como por la imagen. Vosotros, por ejemplo, este año, ¿qué han sido los calendarios más demandados? ¿Con qué imágenes han sido las más demandadas? Pues, sobre todo... ¿Qué es lo que ha pedido más el cliente? Para darnos ideas y para el próximo año a ver qué calendario voy a encargar. Pues, sobre todo, de imágenes infantiles, que son... hay imágenes muy bonitas. Luego, como tú bien decía, con el chiste o con la broma, ese también se ha solicitado mucho. Y luego también, simplemente con el logo de su empresa. Puedes poner el logo de su empresa y luego por detrás lo que es el calendario. Luego, también es muy curioso porque yo que, bueno, soy más... Bueno, yo soy cliente vuestro y ahí están todas mis tarjetas y todo, ¿no? De los trabajos que yo necesito para la tele o para mí personalmente, por siempre, porque tengo mucha confianza y siempre me asesoráis, ¿no? Que es lo importante. Una persona, un cliente, cuando va a un sitio y tú no tienes mucha idea de cómo han avanzado las técnicas y cómo va todo, ¿no? Pues, lo primero que hace es pedir información. Dice, mira, yo tengo esto, ¿no? Pero, ¿qué tenéis ahora? Tenéis ahí otra cosa que no me cuesta mucho más caro tampoco, no me suba mucho el presupuesto, pero que pueda mejorarlo. Y entonces, también, pues, asesoráis, ¿no? Sí, nosotros, depende de lo que quiera el cliente, tanto su estilo como lo que se quiera gastar, pues, ahí ya... Adaptáis. Exactamente, nos adaptamos a lo que el cliente quiere, tanto en el estilo como en todo. Por ejemplo, visto lo que les iba a comentar, ahí venía todo esto, ¿no? Los calendarios, por ejemplo, de chicos, que son guapísimos, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, pues, hacen su calendario, ¿no? O otro tipo de cosas, ¿no? De policía o tal, ¿no? Sí, sí. Eso también lleva mucho la atención, ¿no? Nos gusta, ¿no? Sí. Se suele gustar, pero también se hace mucho de esto también por solidaridad. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, que eso se suelen utilizar sobre todo para actos benéficos y solidarios. Y se encargan mucho porque hay tantas asociaciones y tal que... Sí. Es un tema también muy encandelero, ¿no? Hacer cosas para las asociaciones, para ayudar a las asociaciones. Exactamente, para ayudar a todas las asociaciones y... Y que son cosas prácticas. Exactamente, sí, son cosas que... Y agendas también, la importante, las agendas también, que también las trabajáis vosotros, ¿no? Sí, las hacemos personalizadas, hay diferentes tipos de materiales, hay mucha variedad. Bueno, Rocio, que da tu teléfono y tal, pues personas que quieran ya, bueno, pues tener su tarjeta que no la tengan o mejorarla o saber un poquito más de todos los avances digitales, de cómo ha avanzado lo que es la imprenta y la impresión en todo tipo de cosas que a veces es imaginable que tú dices, bueno, es que esto lo hace la imprenta, ¿no? Un letrero, un... Esto se lleva mucho más un fotocall, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Que van todos los colaboradores puestos y tal, pues por ejemplo, ¿no? Exactamente, todo. Tantas cosas, tantas cosas. Ahora que hemos tenido aquí una amiga presentándonos un cuentecito tipo relato, pues también, ¿no? De todo, o sea, de todo, pues hay que pedir información, informarnos bien de todo lo que hay. Recordar siempre que ha avanzado muchísimo la imprenta, que nos pueden de verdad sorprender con cosas increíbles y unos precios también muy, muy, muy buenos y ser, bueno, los reyes de cualquier evento que entreguemos nuestra tarjetita y que bien hemos quedado, ¿eh, Rocío? Bueno, pues de verdad que te deseo mucho éxito en este trabajo que, bueno, lo tienes ya casi, bueno, genial, ¿eh? Ya lo tienes sobre ruedas porque es una empresa conocida también, ¿no? Sí, sí, es una empresa. Que no hablamos de una cosa que se desconozca, ¿no? Que estamos hablando de cosas conocidas y necesarias. Así que si quieres dar dirección, página y tal que tengáis para acceder a vosotros puedes darla tranquilamente, Rocío. Bueno, pues nosotros estamos en el Ingenio, ¿vale? Y luego tenemos una cuenta en Facebook que es Imprenta Marbella, ¿vale? Que le puede dar, o sea, Fibril Marbella, perdona, que le puede dar a Me Gusta, que tenemos ya bastantes seguidores también. Y ahí también informamos de todas las novedades, de todo lo que va saliendo al día. Por ejemplo, ahora estamos publicando muchas cosas sobre comuniones, sobre San Valentín, bodas. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Ahí lo podemos ver todo, exactamente. Y vemos todo, ¿no? Para que nos den ideas, porque necesitamos muchas veces, ¿verdad? Que nos den ideas. Exacto. Pues, Rocío, de verdad, enhorabuena por tu trabajo y, bueno, también le doy la enhorabuena a esta gran empresa, Ofripín, que es una empresa también familiar, que nuestra querida Rocío, su hermano, está siempre ahí al pie de candelero todo el día y hace un bonito trabajo y bien hecho. Así que, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Y, bueno, pues, que hagáis, sigáis haciendo cosas bonitas como la que he visto yo. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Nada. Hacemos una pausa, vamos a publicidad y volvemos con más entrevistas. Gracias.